Eres libre como el viento, frágil como un hilo de cristal No hay mañana si hoy te siento, no quiero pensar que no estarás Cuando tú estás aquí, yo juego a ser feliz, fugaz como soñar Sin reglas que seguir, me dejas sin sabor, amargo vela a Dios Tus besos en mis labios y un amor sin condición Aprendí a quererte así Eres aire de mi aliento, sin tu amor no puedo respirar No sé dónde estás, vienes y te vas, dices que es así la libertad Cuando tú estás aquí, yo juego a ser feliz, fugaz como soñar Sin reglas que seguir, me dejas sin sabor, amargo vela a Dios Tus besos en mis labios y un amor sin condición La vida a veces es un sueño que alcanzar, momentos nada más y un amor que recordar Cuando tú estás aquí, yo juego a ser feliz, fugaz como soñar Sin reglas que seguir, me dejas sin sabor, amargo vela a Dios Tus besos en mis labios y un amor sin condición Cuando tú estás aquí, cuando tú estás aquí, yo juego a ser feliz, fugaz como soñar Sin reglas que seguir, me dejas sin sabor, amargo vela a Dios Tus besos en mis labios y un amor sin condición Aprendí a quererte así